gracias a este sistema pude presenciar la feria del libro en panamá aunque en ese momento estaba en suiza y estuve viajando y pude por ejemplo escuchar la burbuja invisible de rosemary tapia la presentación de inmediato en amazon la pedí y cuando llegué de vuelta aquí tenía mi libro entonces la felicidad de encontrarlo y de leerlo y efectivamente quisiera hablar porque de una novela se pueden hablar distintas personas pueden hablar de la misma novela porque cada quien tiene otros impuestos le impresionó de una manera distinta entonces todos conocemos la literatura de rosemary ella ya ha escrito 25 libros es una escritora excelente y este es completamente distinto como deben ser los libros que te lleva a otros a otros mundos y acá al ser la burbuja invisible acá la tengo entonces comienza con una historia presentando a un chico y este chico se vuelve presentador y comienza a hablar de su propia burbuja que pues es una burbuja familiar en ese momento él tiene pues la familia y el colegio etcétera y no es así color de rosa porque es un niño que de cierta manera es un niño con padres ausentes aunque estén allí son padres ausentes padres que no han que no han estado con él y él pues bien tiene tiene ese don que ha sabido encariñarse con un abuelo y una abuela que han sido sus ejemplos entonces a maduro porque quizás estar con personas mayores y lo ayudó a madurar y es un chico que tiene una madurez impresionante y el libro luego va pasando pues todos los cambios que se producen en la vida de este niño la muerte de su abuela etcétera pero desaparecen y aparecen nuevos personajes muy interesantes a mí lo que me encantó es y los diálogos que son muy amenos y que traen mucha información en el diálogo rosemary maneja los diálogos para dar información y lo vuelve muy ameno muy dinámico entonces y hay uno ve que bueno les voy a contar todo el cuento porque pues la idea es que cada quien lo lea pero en esas son varias burbujas y esas burbujas que no sólo es un relato una narración sino hay también mucho mucha espiritualidad mucha profundidad si uno va entendiendo y reflejando también su propia vida y poniendo su propia burbuja como reflejándose en las burbujas de cada mundo porque son son mundos que se escriben y pues ella rosemary tiene una una facultad de para narrar que es muy amena y el libro se lee fácilmente y se goza realmente es un libro que no tiene muchas páginas y tiene la letra grande para para los que nos gusta tener y se lee muy muy aireado muy fácil muy bonito y muy profundo se los recomiendo de verdad es un libro un nuevo episodio en la vida de rosemary y estoy segura que les va a interesar de verdad de verdad